¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hola, Mónica. Hoy 14 de febrero estamos celebrando el Día de San Valentín. Y esta será dos contos de la María Cariña, parte de tu amor y tu Mariachi Juvenil Primera Clase. Y cuando caiga la noche, te daré mi amor Un rincóncito en el cielo, juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche, te daré mi amor Un rincóncito en el cielo, juntos unidos los dos Eso que dice Que amaré toda la vida Que amaré toda la vida Todos los años, los meses Y los días, todas las horas Y todos los instantes, mientras pueda latir mi brazo Tendrás las flores de mi amor en primavera En el verano, aumentará el calor, con mi pasión Y en el otoño, cuando las hojas caigan Tendrás tu vida una nueva ilusión En el infierno, tendrás el fuego de mi corazón Si nos deja, nos vamos a creer toda la vida Si nos deja, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo, podemos ver el nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo, podemos ser felices todavía Si nos deja, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos deja, pasemos por las nubes De un nuevo amanecer Si nos deja, vamos a seguir No nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Claro que sí, con mucho cariño para ti, Mónica, de parte de tu novio Y seguimos con bonitas canciones para ti Esto que dice así Qué bonito amor Qué bonito cielo Qué bonita luna Qué bonito sol Qué bonito amor Yo lo quiero mucho Porque siente todo lo que siento yo Ve contito a mí Quiero que tus manos Me hagan mil caricias Quiero estar en mí Dame más amor Pero más y más Pero más y más Y el que me beses Como tú me besas Y después te vas Yo comprendo que mi alma en la vida No tiene derecho de quererte tanto Pero siento que tu alma me grita Me pide cariño Y no más No me aguanto Que bonito amor Qué bonito cielo Qué bonita luna Qué bonita luna Qué bonita sol Si algo en mí cambió Si algo en mí cambió Te lo vuelvo a ti Porque aquel cariño Que quisieron tantos Me lo dice a mí Que bonito amor Bueno Seguimos con ese homenaje Para ti Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras Mi beso, ritmo, prosa Quizás con una rosa Te lo pueda decir Sabes una cosa No sé ni desde cuando llegaste De repente mi corazón Se posó a cantar Sabes una cosa Me quiere un doña hermosa Y te trajo en una rosa La vida que le pueda quedar Gracias al cielo Por haberte conocido, por haberte conocido, de gracias al cielo Y he vuelto a las estrellas, por unir a mi sentí, por unir a mi sentí Cuando te conocí, sabes, sabes una cosa Yo te quiero, cada vez sin ti me muero, si estás mejor, sabes una cosa Sabes una cosa Bueno, continuamos con una linda canción, también voy a que le pongas mucha atención A la letra, es lo que dice, muchachos Prometo darte la canción todos los días Prometo este dinero toda la vida Prometo que estarás siempre en mis sueños Y prometo que serás mi amor eterno Te prometo que serás mi consentida Te prometo que estaré siempre en tu vida Te quiero si tú quieres a escondidas Tú quédeme espacio y quédeme más Y espero que me quedas siempre un día Tú dejas de querer lo que querías Te acompaña cada instante de tu vida Si me juras que no buscas la salida Pero yo te pido que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido que me prometas Contigo es que yo pierdo la razón Con un beso me robaste el brazo Prometo un millón de fantasías Con un hombre en una casa Tu amor y charla Prometo darte tiempo en las mañanas Y cantarte mientras duermes Y cantarte mientras duermes al oído Te prometo que serás mi consentida Te prometo que estaré siempre en tu vida Pero yo te pido que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido que me prometas Contigo es que yo pierdo la razón Con un beso me robaste el brazo Y yo te prometo Contarte las historias al derecho Prometo que te gusten los recuerdos Que en todo lo pasado ya no va a importar Y yo te prometo Contarte las historias al derecho Y por si no me crees Me comprometo Pero yo te pido que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido que me prometas Contigo es que yo pierdo la razón Con un beso me robaste el brazo ¡Bravo! ¡Ahí! Porque hoy Se ha sobrenamorado Se ha perdido Salve sí la próxima ¡Bravo! Yo sé bien que nacimos los dos para siempre adorarnos Nuestro amor es lo mismo que el mar, cristalino y profundo Solamente la mano de Dios podrá castigarnos Las demás opiniones, mi cielo, me salen sobrando Yo seré para ti nada más, te lo digo llorando Cuando tú me trajiste tu amor, ya te estaba esperando Nadie sabe ni cuál decir las cosas de amores Porque todos se entregan borrachos de amor en el mundo Es por eso que quiero gritar sin matar ilusiones Que mi amor es lo mismo que el mar, cristalino y profundo Tú no puedes dejarme de amar, ni yo que adorarte Porque estamos unidos del alma, quién sabe hasta cuándo Solamente la mano de Dios podrá separarnos Cuando tú me trajiste tu amor, ya te estaba esperando Siis, siis, siis Marrachiló quiere bailar, marrachiló quiere bailar Quiere bailar pero no hay pareja y quiere bailar y no nos dejan Marrachiló quiere tomar, marrachiló quiere tomar pero no hay patina, y quiere tomar y no nos dejan Marrachiló comigo·laúlla para el amor Tú me traes poco loco, un panecadito loco, y estoy adivinando ¿Qué quieres si me acuerdo? Y así estoy celebrando Que me vuelto un poco loco Vamos a hacer este zapateo aquí para ustedes Y así estoy celebrando Que me vuelto un poco loco ¡Ey! 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 ¡Un aplauso bonito que se escuche! ¡Lazcale, nazcale, Carlitos! ¡Ahhh! Este es el saldo para ti ¡Ay! Muchas gracias Para que recuerdes este día tan especial Cuando te tomaría hecho juvenil, primera tía ¡Hagan pedido hermosos cariños! ¿Una canción que quieras escuchar? ¿O la que nos falta que nos pidieron? No, si se les pidieron La que les pidieron ¡Hermoso cariño, muchachos! De esta manera nos despedimos y suena hermoso cariño hermoso cariño que Dios ha mandado a ser destinado no más para mí precioso regalo precioso regalo el cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor hermoso cariño hermoso cariño ya estoy como un niño con un nuevo juguete con un centro infeliz y no puedo evitarlo y quiero brindarlo hermoso cariño que Dios ha mandado no más para mí y no puedo evitarlo y quiero gritarlo hermoso cariño hermoso cariño que Dios ha mandado no más para mí hermoso cariño hermoso cariño maria chico juvenil primera clase para que vean nuestras fotos nuestros videos así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales facebook youtube instagram como maria chico juvenil primera clase recuerden que vamos a estar sorteando serenatas vamos a tener grandes promociones para todos ustedes así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales un abrazo y que Dios los bendiga no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachi juvenil primera clase en facebook en youtube y en instagram vamos a cantar queremos verte contenta vamos todos a bailar mariachi primera clase te invita a disfrutar queremos verte contenta vamos todos a bailar mariachi primera clase te invita a disfrutar